Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo para todos y cada uno de ustedes los 10 mejores juegos que llegaron a Nintendo Switch este 2021. Mira el video y comenta que otro videojuego agregarías. Sin más, ponte cómodo y disfruta de esta lista. Incorpora varias novedades respecto al título de Wii U con varias mecánicas de juego, un modo foto o la opción de disfrutar en cooperativo los niveles especiales protagonizados por el Capitán Toad, así como el modo de juego completo que completa el nombre con el que la producción se vende en Nintendo Switch. Nueva entrega de la serie Metroid, que se ha presentado en el E3 2021 y que responde al nombre de Metroid Drea, con una nueva ambientación que llevará a Samus Aran a enfrentarse a todo tipo de amenazas y a través de una cuidada propuesta de acción y aventuras en 2D, con un fuerte componente de plataformas. El videojuego iba a ser una secuela de Metroid Fusion para Nintendo 3DS, de modo que se trata de un videojuego que ha tenido un largo desarrollo a sus espaldas. Esta misión va a llevar a Samus a la planeta ZDR, que mantiene muchos secretos. Lleva la emocionante acción de Monster Hunter a Nintendo Switch, con una aventura completamente original en la que los jugadores van a poder enfrentarse a algunos de los monstruos más icónicos de la popular franquicia de Campcom. Monster Hunter Rise nos insta a explorar la aldea Kamura, una tierra inspirada en los ninjas, y el Japón antiguo, con ecosistemas repletos de vida, donde cazar un solitario, donde cazar en solitario o aumentando fuerzas con amigos, en total libertad y sin tiempos de carga entre zonas. Espera, antes de seguir viendo esta lista debes suscribirte, así nunca más te perderás de los mejores tops de videojuegos de todo YouTube. Dos videojuegos de la saga donde los jugadores, una vez más, han de tomar el rol de un abogado defenso, para buscar pruebas, argumentar en el tribunal y garantizar una sentencia justa. Protagonizaremos a un joven aspirante abogado, defensor que contará con la ayuda de un elenco de personajes, entre los que se encuentra el legendario Sherlock Holmes. Es un videojuego de rol y acción firmado por Square Enix, continuando con un clásico moderno del género lanzado en 2007 para Nintendo 3DS. Sus responsables apuestan por llevar a los usuarios hasta las calles de Shibuya, donde se verán obligados a participar en el juego de cegadores, una contienda de vida o muerte para la supervivencia llena de misterios. Se presenta como una colección estelar de tableros y minijuegos de la saga, disponiendo entre sus contenidos de 5 tableros clásicos de la época de Nintendo 64, así como una selección de 100 minijuegos, de diferentes títulos de la franquicia. Además, se podrán disfrutar de todos los modos de juego, tanto de una misma consola como vía online. Es un videojuego de acción ideal para disfrutar en compañía. Con su compra, los jugadores de las consolas de la octava generación de Sony y Microsoft podrán disfrutar de más de 200 niveles de caos culinarios, incluidos 7 nuevos creados para la ocasión, a 4K y 60 frames por segundo. Un nuevo videojuego de la saga Crash Bandicoot, que responde al nombre concretamente de Crash Bandicoot 4, It's About Time. El título, filtrado en primera instancia en junio del 2020 por el organismo de la clasificación por edades de Taiwán, sale en PS4 y Xbox One, y nos lleva a una nueva aventura de la simpática criatura creada de Naughty Duck. En It's About Time, podremos traducir así como cuánto tiempo descubrir a Crash relajándose en la isla allá en 1998, en un momento determinado. Viviendo una de sus sesiones de exploración, descubre una máscara oculta en una cueva. Trae de vuelta remasterizado a Nintendo Switch el clásico videojuego de acción y aventuras de Nintendo Wii, a las puertas del 35 aniversario de la franquicia, así como el décimo cumpleaños de lanzamiento de la obra de Hidemaro, Fiyu Bayashi. En esta producción, la compañía japonesa narra la historia más antigua de la línea temporal de la serie, mostrando los acontecimientos en torno a la creación de la espada maestra. Es un videojuego de rol, combates por turnos y fantasía que ambienta su acción en tres años después de los acontecimientos del videojuego original, donde una vez más, Risa y su banda de traviesos amigos han de unir fuerzas en una aventura en la que buscan la verdad tras el misterio de la leyenda perdida. Y la intrigante Hada Fee, Gus Ko y Koi Tecmo garantizan que en esta producción recorreremos múltiples escenarios nadando, escalando y montando criaturas con sus protagonistas. Y bien, hemos llegado al final del video, te pido que dejes tu comentario y escribas que te ha parecido esta lista. Ahora debes suscribirte, dale like y seguir disfrutando de otros de los mejores tops de videojuegos de todo YouTube. Yo soy Beta y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias por ver el videojuego!